Este Ecos del Mediodía que hoy nos convoca la peluquería de Ana María Fulbi y su historia. Ana, quiero arrancar un poco esta historia hablando de tus abuelos para después hablar sobre la peluquería. Contame un poco esta gran historia de tus abuelos. Mis abuelos son árabes, venidos de Arabia, de Siria. Los dos son venidos de allá, nada más que vinieron en distintos tiempos y después se encuentran acá. Mi abuelo sale de Arabia por la guerra y se hace desertor. Se va a los 18 años para no hacer el servicio, para no estar. Y sale al mundo y está 8 años divagando por el mundo. ¿Embarcado? Embarcado. Iba parando, pero siempre embarcado. Hasta que llega a Brasil, en Brasil para y lo toma la fiebre amarilla. Una peste terrible que moría cualquier cantidad de gente. Entonces se cruza a la Argentina. En la Argentina conocí a mi abuela, que venían del mismo lugar, pero no se conocían. Se conocen en Rosario y se casan y se vienen a vivir a Berabebú. ¿Cómo habrán llegado a Berabebú? ¿Por qué habrán elegido Berabebú? La verdad que eso no te lo sé decir porque yo no tuve oportunidad. Como quedé joven, sola joven, no tuve oportunidad. Y las personas de antes eran muy parcas. Mi abuelo no hablaba mucho de su historia. Yo esta historia la sé por mis tíos, por mi mamá, pero no mucho tampoco, porque eran muy cerrados. Y los árabes son muy cerrados. Muy cerrados. ¿Y los nombres de tus abuelos? Mi abuelo se llamaba Jorge Casil, que no era tampoco Casil. ¿Cómo no era Casil? No, se cambió el apellido por ser desertor. Ah, mira, cuando viene a la Argentina, él se cambia. Cuando viene a la Argentina, él se cambia el apellido. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? No, ¿y tu abuela cómo se llamaba? Mi abuela se llamaba Ana Askar. Mira. Esa viene el apellido árabe. Cuando él fallece, después de mucho tiempo, fallecen sus familiares. Él tenía una hermana que era monja. Era gente de muy buen pasar. Y nos contactamos porque hay una herencia, de la cual la parte nuestra no sé quién la cobró. Creo que nadie, porque no pudimos ir a cobrarla. O sea, nos llamaron, pero no pudimos ir porque con mi hermana éramos muy chicas. Así que no era como ahora que vos podías viajar. Antes no se viajaba. Y más a un país tan lejano. O sea, por esa herencia que había dejado, ustedes tenían que viajar a Arabia. Teníamos que viajar porque nos tocaba una parte de eso. Porque era gente que era muy adinerada. Pero no pudimos hacerlo. Por la edad, ¿viste? Había que viajar en barco, estar a lo mejor mucho tiempo. El avión no era muy, muy usado como ahora. Así que, bueno, esa es la historia. Qué historia. Y aparte él, a lo mejor, tu abuelo viniendo de una familia, a lo mejor, adinerada, elige una cosa así medio como vagabundear, ¿no? Lanzarse al mundo. Claro, pero era un rebelde. Era una persona muy rebelde. Y por eso se larga al mundo. Y le gustaba, ¿cómo te puedo decir? Cuando te, no me sale la palabra, cuando te gusta andar por el mundo. Un vagabundo era. Le gustaba la vida, bueno, no me sale bien la palabra ahora. Un nómade. Sí. Por el mundo. Por el mundo. Salió, yo creería que salió sin rumbo, sin pensarlo tampoco, porque tenía 18 años. Sí, sí. Para aquella época, todo un soñador también. Te parece. Sí, sí. No es como ahora que se va un chico y es otra cosa. Sí, y encontrar una compañera de vida, como lo fue tu abuela, encontrarse y formar una familia, ¿no? En Rosario. Y que eran del mismo lugar. Claro. Eran del mismo lugar. Así que sí, raro. Raro, pero bueno, es la historia, sí. ¿Me contás un poco sobre tu mamá y tu papá, algo? ¿Sobre mi papá? ¿Qué querés que te cuente? Sí, nacieron acá en Chañar, este. No, mi papá nació en San José de la Esquina y vino a Chañar Ladeado, no me acuerdo bien a qué año, porque ellos murieron tan jóvenes que yo no tengo, no pude charlar mucho con ellos. No sé mucho la historia de ellos. Bien. Este, sé que mi papá quedó solo, la mamá quedó solo con cinco hijos viuda a los 35 años y se crió solo a cinco chicos. Eso es lo que más te puedo contar de parte de mi papá. ¿Y él se viene para acá y conoce a tu mamá acá en Chañar? No, él viene de chico. Él conoce a mi mamá en Beravebú, mi mamá era de Beravebú. Este, así que, bueno, la conoce allá, estuvieron 11 años de novios, después se casaron y se vinieron acá. Mi papá no era muy querido porque mi mamá era de nacionalidad árabe y no los dejaban mezclar. Así que, viste, se trataron de venirse para acá. Ah, mira, ¿tenés alguna anécdota de algún inconveniente que hayan tenido, aparte de esto que me contás? Inconvenientes, muchos. Lo poco que yo sé, sí, era rechazado, viste, que los árabes son muy de su patria, no quieren que se mezclen. ¿Vos te criaste acá en Chañar Ladeado? Nací en esta casa. ¿Quién? En esta casa, que no era esta casa, pero nací acá. Te cuento un poco la historia de cómo mi mamá llega a hacer lo que era. Mi abuelo era peluquero en Beravebú. Eran cinco hermanos mi mamá, de los cuales los cinco estudiaron peluquería. Era la peluquería más grande de la zona en aquella época. Trabajaban todos juntos, el papá y los cinco hermanos, de los cuales eran tres hermanas y dos varones. Hasta que mi mamá se casa y se viene para acá. ¿Ya instala la peluquería acá? Ya instala la peluquería acá. Que no era una peluquería, sino que era, trabajaba en una pieza con un acomodado más o menos como peluquería. Después pone la peluquería. ¿Tu mamá aprende el oficio, sería de tu abuelo? De mi abuelo, mi abuelo. Viste que antes te imponían. Mi abuelo les impuso a todos su profesión, de las cuales dos no la siguieron. Uno fue músico de los varones y otro fue, que era muy conocido, Pedro Casil, que los viejos se deben acordar, fotógrafo. Y venía a sacar fotos a Chañar. Era muy conocido, muy famoso como fotógrafo. Yo tengo 76 años, de los cuales empecé a trabajar con mi mamá a los 8, ayudándole a ella. A los 12 trabajaba prácticamente sola con ella, a la par de ella. ¿A los 12 años? A los 12. ¿Pero ibas a la escuela primaria? Sí, sí. A los 17 fallece mi mamá y yo quedo sola a cargo del negocio. Así que yo a los 17 años yo empecé a trabajar sola. ¿Cómo era tu mamá? Mi mamá era... no tengo muchos recuerdos porque faltó ella cuando yo era muy joven. Mi mamá era una mujer muy laburadora, trabajaba mucho acá en la peluquería. ¿Cómo se llamaba? María Ángela, una mujer muy trabajadora, muy de la casa, muy emprendedora. Una excelente mujer, una excelente mujer. ¿Te acordás de las clientas que tenía tu mamá y que vos eras ayudante? Y de las primeras... Sí, o de las que te acordés cuando tenías esa edad. Sí, están todas fallecidas. No importa. En general, pero te voy a nombrar como Aurora Penilla, Laura Pierre Federici. Sí, y hay tantas que en este momento no me acuerdo. Tita Bertero... En este momento no me voy a acordar de todas porque ya están todas muy... Vos te vas a ir y yo me voy a acordar de un montón. Vos con 12 años, escuela primaria, hiciste escuela primaria acá. Hiciste escuela primaria y me pusieron a trabajar porque no quise estudiar. Viste que antes los padres no eran permisivos. Pero ahora se ve que es media rebeldona entonces. Y sí. Ah, bueno. Sí, sí. Así que me pusieron a trabajar y te digo que contenta y agradecida porque me sirvió para defenderme en la vida. Claro. Porque yo quedo sola con una hermana de 15 años y un papá enfermo. De la cual me tuve que hacer cargo del negocio y de todos los gastos. Porque mi papá, mi mamá fallece, no me acuerdo cuánto, pero fallecieron con dos años de diferencia. Fíjate que quedé sola muy chica. ¿Cómo eran los peinados antes? No había peinados antes, Sebi. Era corte de pelo y se hacían a lo mejor una permanente una vez por año. No era como, no hacía casi tintura. Era muy light, muy, viste. ¿Cómo empecé yo? Con un banquito ayudándole a mi mamá a poner y sacar ruleros. A secar con el secador de mano porque no existían estos secadores. Así comencé. Y después comencé ya a tarruleros, me preparó para ir haciendo permanentes. Pero sí, empecé chica. Por eso los dos se trabajaba sola. Seguro. Y cada persona que venía al ver una niña de 12 años, también me imagino que, claro, aceptaba que vos colaboraras. Sí, sí, porque la tenía mi mamá de directora. Claro. Y si no quería hacer las cosas, penitencia. Ah, también. O sea, adelante todas las clientas para que me dé vergüenza. Sí, sí. Me exigió, estoy contenta porque gracias a eso fui lo que fui y soy lo que soy. Más fui que lo que soy porque ya ahora estoy un poco retirada. Ya no trabajo más tanto como antes, viste. Pero si no, trabajaba a lo mejor 13, 14 horas corridas en un momento cuando comencé que era joven. Ahora ya no. ¿En qué momento empezaron a cambiar los cortes o los peinados? ¿O las mismas mujeres te empezaron a pedir cosas que vos pensás, uf, voy a tener que aprender esto porque me están pidiendo algo que no sé? Enseguida empezó a cambiar. Cuando yo tenía ya, cuando faltó mi papá, que yo ya tenía 20 años, ahí tuve que empezar a hacer cursos. Fui a Buenos Aires, hice cursos, trabajé y después seguí haciendo cursos continuamente. Te estoy hablando de, imagínate, tenía 22, 23 años. No me hagas sacar la cuenta. Está bien. Ana, en ese momento, ¿quiénes eran las peluqueras con las que vos, entre comillas, podríamos decir, competías? ¿Quiénes eran las peluqueras del momento? Del momento era la señora de Ratalino, que no sé si la gente se acordará, y Monetti con la señora. No había otra peluquera. Y mi mamá. La permanente creo que es histórica porque se hizo siempre. Claro, yo comencé con la permanente. Con la permanente a vapor, que era un aparato que te quemaba todo. Bueno, yo empecé ahí ayudándole a mi mamá a colocar los bigudíes, las cosas. Y la permanente, desde que yo me acuerdo, existió. La moda va cambiando y vos tenés que ir cambiando. Tenés que hacer cursos, tenés que interiorizarte, pero la misma moda te va llevando. ¿Has peinado novias? Contame algo. Muchísimas, muchísimas. En aquella época era yo la única joven que estaba actualizada. Prácticamente todas las novias eran mías. Yo las peinaba y, a ver que me acuerde, la chica que me ayudaba que maquillaba. Victoria Mújica. Éramos un dúo. Yo peinaba y ella maquillaba. Pero sí éramos las únicas porque no había en ese momento gente que lo hiciera como ahora, viste, que está todo más actualizado, más... Así como vos la ayudaste a tu mamá, ¿vos en algún momento tuviste que poner a alguien que te ayude a vos o siempre te arreglaste sola? No, sí. Primero mi hermana. Y después tuve muchísimas empleadas porque mi hermana se fue, se casó, se fue de acá y, bueno, ya ahí empecé con empleadas. Pero si no, éramos mi hermana y yo. Cuando empecé a cortar, que tenía 12 años, sí, un tijeretazo a una oreja de un chico. Pero un tijeretazo chiquitito. Chiquitito, sí. ¿Y qué opinión tenés de los hombres de ahora? ¿Están más coquetos que las mujeres? Sí, no. Está bien, está bien. Me gustaba mucho trabajar con los hombres porque son muy dóciles. Es menos... Ahora, bueno, creo que ahora no está como la mujer. Pero el hombre se sentaba y te dejaba que vos hicieras. Ah, claro. No era como la mujer que la puntita, que el rulo, que él... Te dejaba. Él agarraba la revista, leía y vos trabajabas tranquila. Me gustaba mucho trabajar con hombres. ¿Qué edad tenía cuando llegan tus hijos? Yo a los 22 años me caso, a los 23 nace Román, a los 34 nace Juliana, se llevan un buen espacio. En un momento en el que tuve que luchar un poco bastante, ¿viste? Porque era... Pero salí bien a flote. Todo bien. Ana, ¿cómo es la actualidad de la peluquería? Bueno, en estos momentos yo estoy trabajando no tanto porque estoy muy complicada de salud. Estoy trabajando menos, con turnos, con cierta clase de gente no tan exigente. Y cuando tengo más exigencia, viene mi hija los fines de semana y me ayuda, me saca del pozo. Está bien. ¿Ella también es peluquera? Sí, sí. Ella empezó a trabajar a los 22 años. Primero hizo otra carrera y después me empezó a ayudar a mí. Vio que a mí me podía hacer falta. Cuando se va mi hermana, entonces aprende y sí, sí, trabajamos juntas hasta que ella formó pareja que hace 10 años que se fue del pueblo. Contame un poco si fuiste feliz dentro de la peluquería. Sí, sí, me gustó mucho. Trabajé mucho. Me preocupé mucho porque me moví. Hice muchos cursos. Me gustaba, me gustaba. Y trabajé muchísimo. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué año fue el auge de la peluquería? ¿Cuándo empieza? ¿Años 70? Ahí sí, donde empieza, sí. La mujer a peinarse más, arreglarse más. Bueno, ahí era donde yo trabajaba hasta a altas horas de la noche. Prácticamente, a veces que no iba ni a comer. ¿Quién fue tu barra de amigos o de amigas tuyas? Bueno, amigas, no podía salir prácticamente con amigas. Tenía las conocidas del colegio. ¿La barra de amigos? Pepe Fossaroli, el Vallo Galeano, con su familia. Manolo Rodríguez, de Corral de Busto. Enzo Proti. Hoy éramos 50 a la barra. Pocho Spacesi. Y... Espera, que se me van un poco. Cuando me vaya de acá te vas a acordar de todos. Sí, pero la barra era grande. Éramos como 50 cuando nos juntábamos. Pero, ¿cómo hace 50 personas? ¿Tenían que alquilar un salón? Nos íbamos al campo de Rodríguez, por lo general. Y si no, nos dividíamos. No nos juntábamos siempre todos los que éramos. Nos reuníamos en casa de familia. No se acostumbraba mucho a... como ahora que hay comedores. Nos juntábamos así una semana en cada casa. Ana, ha sido un placer conocer un poco tu historia, esto de la peluquería. Y bueno, gracias por atendernos. No, por favor. El gusto es mío. Muy contenta, muy agradecida. Me encantó. Gracias.